La autoridad ministerial liberó dos órdenes de cateo que fueron realizadas esta madrugada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y elementos de la Policía de la Ciudad de México. El primero de ellos en el inmueble ya mencionado en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se aseguraron las dos motocicletas que participaron en el robo, así como el vehículo Ford vinculado con el asalto. Dentro del vehículo se localizaron objetos relacionados con el robo, como mazos, hachas, así como un casco y cinco portarelojes, además de las prendas de ropa utilizadas durante el robo, las cuales se cambiaron de vestimenta como lo señalé hace un momento. De acuerdo con las investigaciones, dicho vehículo había sido asegurado en mayo del 2022 durante una detención por portación ilegal de arma de fuego. En un segundo cateo realizado en una vivienda de la colonia San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo Amadero, también se realizó el cateo y fue detenida una mujer de 36 años de edad a quien se le aseguró droga y un teléfono celular. De acuerdo con la información recabada, a esta persona se le relaciona con la célula delictiva, no así de manera directa con el robo. Sin embargo, esperaremos su declaración ante la Fiscalía, donde se determinará con más precisión su relación con la célula criminal. Quiero agradecer nuevamente a la Fiscalía Ernestina Godoy por el apoyo brindado. En el lugar de los hechos, un equipo especializado de la Fiscalía realizó los dictámenes correspondientes de criminalística, fotografía forense y química para recabar indicios. El personal de la Policía de Investigación realizó un informe respecto al análisis de las cámaras de circuito cerrado, además del seguimiento de cámaras del C2. Asimismo, se efectuaron entrevistas al apoderado ilegal de la joyería y se entrevistaron a dos testigos del robo. Tenemos ya a tres personas identificadas que participaron en estos hechos y una vez que tengamos las órdenes de aprehensión liberadas, solicitaremos el apoyo de la ciudadanía para que nos ayude también a la identificación de estos sujetos. Hay que esperar.